Y fíjate ahora, por ejemplo, con lo de cuando pasó lo de la fruta de Nika, que pasó que todos se retrotrayeron a los momentos en los de presentación de Luffy en el manga, de los primeros capítulos de... Soy un niño superfeliz desde que comí esta fruta no sé qué. Que tú sacaste el otro día, está en tu canal en YouTube, TikTok y demás. Lo de cuando se come la fruta, que le coge Sanz del brazo y se estira porque él está pensando que se quiere ir de ahí. Y su poder es que se estire. Eso es. Claro, al final, es lo que decíamos muchas veces en su momento al leer el anime, leer el manga. La obra que dices, ¿y este poder? ¿Qué cosa más rara? O sea, un poder que al inicio no sabes si es una logia, si es una paramedia. Es una paramedia, pero tiene comportamientos rarísimos de logia. Luego, lo de las sombras, que eso ya te llevaría... Lo que pasaba en Thriver Bar, que eso ya te llevaría... Que sería más como una Zoan que otra cosa diferente. ¿Por qué coño un pavo que se puede estirar le vas a empezar a meter sombras y se va lo del Nightmare Luffy? Eso es. Claro, es una fruta, pues al final, la fruta de la imaginación, le están llamando últimamente incluso, ¿no? Al final, todo lo que piense quizás Luffy puede llevarlo a cabo. De hecho, bueno, aparte de lo del modelo Looney Tunes, que estamos viendo, que es el cachondeo puro, que se ha visto en el anime de puta madre. Por cierto, déjame decirlo así, porque es que me ha parecido maravilloso cómo se ha trasladado. Ahora, lo que estamos viendo en el arco actual, la pelea contra Borsalino, hay cositas que te dan ese indicio de que todo lo que piense este chorbo lo voy a llevar a cabo con esta fruta. Yo, por ejemplo, tuve mucha polémica con ese vídeo, cuando mejora los músculos o cuando mejora los huesos. O sea, el hecho de ser de goma, lo que te haría sería que esos huesos o esos músculos se hiciesen más grandes, por lo tanto, tendrías menos fuerza porque tendrías más capacidad de romperse. Y es todo lo contrario. Y todo eso viene dado de la imaginación de Luffy, cosa que ahora estamos viendo después de que hayamos sacado que era la fruta de Nika. Sí, sí. Pero es que, por ejemplo, el capítulo después de cuando ya se sabe lo de la fruta de Nika, a mí me parece muy revelador, porque cuando le empieza a atacar Kaido, que le empieza a dar con el bate con pincho, voy a llamarlo, cuando le empieza a atacar con ello, él realmente se está dejando golpear y, de hecho, se ve como la cara le atraviesa los pinchos y le dibuja pinchos a los Looney Tunes. Le está atacando con Haki. Se supone que en ese momento, cuando atacan con Haki, te anula los poderes de la fruta. Claro, ahí entra en contraposición, y esto había otros mangas que se lo explica muy bien, que es, ¿qué es más fuerte en ese momento? ¿El Haki con el que le ataca Kaido? ¿O el poder de la imaginación de Luffy que está diciendo con esto no me va a matar, con esto simple y llanamente me van a atravesar los pinchos y me van a dibujar esta forma de... Es ahí donde está, es donde entra el juego de... Había un manga de hace mucho tiempo que ponía en contraposición poderes, por ejemplo, tenía dos personajes con un mismo poder, ¿no? Imagínate dos poderes de fuego. Cuando se lanzase en el ataque, ¿quién iba a poder con el otro? ¿El que tuviera más poder o el que se supiera adaptar mejor? Pues ya empieza, como siempre, ¿no? Lo del escritor se ha adaptado un poquito. Están diciendo por aquí, por el chalo, el ataque de fuego de Ace así por la cara. Bueno, es que... Es exactamente igual. O sea, ¿qué explicación tiene poder, por ejemplo, hacer el ataque de fuego de Ace debajo del agua en la isla Yu-jin? A ver, o sea, no tendría sentido. ¿Sabes? Es que es eso. Es que ha habido pistas. Es que ha habido indicios desde inicio que te decían, esta fruta no es normal. ¿Cómo fue una paramecia? De repente, Red Hawk. Ha habido cosas. Pero claro, como tú estás viendo el anime, estás leyendo el manga y dices, igual al que hagas una ceja y dices, hostia, qué guapo, qué raro. Pero nunca pensábamos hasta este momento que era por la fruta. Porque yo, yo sinceramente, yo estaba convencido desde el inicio que era la gombo, gombo no y era la gombo, gombo no. O sea, a mí no me sacas de ahí. Hasta que ha pasado lo que ha pasado y cobras sentido cosas que antes veías y dices, escúchatela. Es que hasta ese momento tú no podías imaginar que era otra fruta. O sea, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que te presenten a Luffy, que te digan que su fruta es tal, que todo se basa en ello, para que ahora de repente tú digas, ay, no, pues yo creo que no va a ser esta fruta. O sea, no, no, o sea, si ya desde un primer momento te han dicho que esa fruta es la gombo gombo, es la gombo gombo. O sea, ¿quién somos nosotros para decir que no lo es? Las cosas van saliendo poco a poco y nos damos cuenta ahora. Sí, sí, claro, porque esto, ahora, claro, ahora con lo que ya hemos visto, ahora te lleva a cuestionar no frutas que has visto, sino que frutas que estás viendo, lo de las sombras, por ejemplo, de Gorusei con Im Sama, que digas, aquí también ahora te va para jugar. Y yo creo que justo Oda lo saca con el sentido de, ahora os he pegado esta piña aquí, vosotros os pegáis pensando a ver cuál es la fruta de Im, cuál es la fruta de los cinco viejos de Gorusei, que una ya más o menos sabemos, y otras frutas que haya por ahí, si también el gobierno ha hecho lo mismo o no.